¡Hola! Soy Tiles y soy un zorro, el mejor amigo de Sonic el erizo. Cuéntame, ¿cómo te llamas? ¡Espléndido! ¡Qué bonito nombre tienes! A Sonic y a mí nos gusta mucho. ¡Mmm! No sabes lo ansioso que estoy por conocerte, pero antes voy a pedirte un favor. Y es que te suscribas en un botoncito rojo y le des me gusta a manito arriba. Sería de mucha ayuda. ¿Y dónde vives? ¡Mmm! Parece que es un precioso lugar. Te prometo que algún día iré a visitarte con Sonic y todos nuestros amigos. ¿Y tú? ¿Tienes muchos amigos? ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Me alegro por ti! ¿Y quieres ser mi amigo? ¡Está bien! ¡Yo estoy muy encantado de ser tu amigo! Y dime, ¿cuál es la fecha de tu cumpleaños? ¡Qué lindo! ¡Qué bonita fecha! Bien, porque ese día iré a visitarte con mi amigo Sonic y todos mis amigos y haremos una gran fiesta de cumpleaños. ¡Y llevaré el bizcocho que tú quieras! Ahora te voy a contar unas cosas sobre mí. Mi nombre también es Miles Browell. Y también soy un hábil piloto porque puedo volar con mis dos colas de zorro. Cuéntame, ¿te gusta volar? Estás de suerte, amiguito, porque cuando nos veamos te daré una vuelta. Vas a saber lo que es volar conmigo. Te vas a divertir mucho. Soy un hábil mecánico. Soy un genio en la mecánica. También puedo correr muy rápido y mis colas me ayudan. Son muy útiles. Y también puedo nadar. Soy un buen nadador. Y mi inteligencia es demasiado poderosa. Creé un avión yo solo una vez. También puedo cargar cualquier peso que se me venga. Y no sé si lo notaste, pero le tengo muchos miedos a los rayos. ¿Y cómo te está yendo en la escuela? ¡Qué bien! Recuerda, tienes que ser un niño bueno en la escuela. Estudiar mucho y participar en clase para que en un futuro puedas hacer lo que tú quieras. Profesor, médico, cualquier cosa. Bueno, supongo que ya tienes que saber del abecedario. ¿Te lo sabes? Vamos a comprobarlo. Vamos a ver si te sabes algunas letras de estas. ¿Conoces esta letra? Sí, esta letra es la C. ¿Y esta la conoces? Esta es la D. ¿Y esta? Esta es la O. ¿Y esta letra la conoces? Esa es la F. Muy bien, chico. Sí que eres muy inteligente. Sí, así. Tengo que irme. Sonic me está llamando para una emergencia. Me encantó hablar contigo. Adiós.